El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha destacado el trabajo conjunto que realizan la Junta y las Diputaciones para desarrollar el Plan de Empleo Forestal Local. Así lo ha señalado durante una visita los trabajos forestales y de prevención de incendios que realizan las cuadrillas en la localidad zamorana de Vetrocino. Las diputaciones ponen 1,8 millones de euros en este plan y la Junta pone 3,3 millones de euros para este plan. Por lo tanto es un esfuerzo conjunto que son 5,1 millones de euros el año pasado, 5,1 millones de euros este año. ¿Qué conseguimos con ello? Pues crear 59 brigadas el año pasado que emplearon a 334 personas que tuvieron durante 6 meses un trabajo estable a jornada completa para realizar estas labores. Y lo que ha permitido realizar numerosísimas 36.000 jornales de trabajo durante toda esa época y colaborar con mil y pico ayuntamientos, 1570 localidades que se vieron beneficiadas por la actuación de estas cuadrillas. Unas cuadrillas equipadas que la componen entre 5, 6, 7 trabajadores con un capataz, con técnicos que coordinan esas labores durante la actuación, durante los 6 meses y con un resultado que nos ha parecido que ha sido extraordinario. El titular de Fomento y Medio Ambiente ha aprovechado también para hacer una llamada a la colaboración ciudadana. Ha pedido que si se diviso un foco de humo que puede ser indicio de un incendio, se alerte a los servicios de emergencias del 112. También que quien tenga indicios de personas que provocan voluntariamente incendios lo ponga en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias por ver el video.